Es una jornada triste de excepción, porque el empresariado junto a Unión por Córdoba hizo venir a los trabajadores de la SAT y enfrentarse con el conjunto de estudiantes y demás trabajadores que no están a favor del aumento. Por un lado el diagnóstico es ese, visual, ¿no? Después la postura de respeto se mantiene. Nosotros queremos que el municipio comience a comprar unidades de colectivo para brindar paralelamente el servicio. Y que además ese va a ser el mejor criterio para saber cuánto de verdad debe salir un boleto. Ahora estamos votando sin saber, a ciencia cierta, sin ningún estudio científico. También recordarle a la población de que cuando un Estado brinda un servicio público no paga IVA, no paga ingresos brutos, no paga la ganancia del empresario, impuesto a las ganancias, bienes personales. O sea, en definitiva se ahorra el 35%. Es una decisión económica que hay que tomar, no solo ideológica. En definitiva, también lo entendemos, Unión por Córdoba. Ellos en todo momento se han manifestado pro-empresa. Entonces privatizan el servicio de limpieza, de recolección, de ambulancia, amor y paz, de asfaltado, luminarias, semáforo, también transporte. Bueno, en definitiva es un choque de ideas, comprensible, pero respeto y el resto de las organizaciones defendiendo una postura. Bueno, a la población que se quede tranquilo, es un conflicto importante, pero es la vida, es la vida. Y acá están enfrentadas posiciones. Entonces nosotros haremos lo posible para que no se aumente el boleto, porque entendemos que los pobres, los trabajadores, no han sufrido un aumento acorde a lo que sigue el aumento del boleto. Y vamos a defender eso hasta el último, con la mayor de la democracia y la tranquilidad que se pueda.